Juan José Ocampo cuenta con una maestría en ingeniería industrial en Colombia y un magíster en innovación y emprendimiento en Dinamarca. Ha sido consultor para el Banco Mundial en diferentes países de Latinoamérica. Hoy en día se encuentra desarrollando sus estudios de doctorado en Suecia, donde hace parte de la escuela doctoral, Agenda 2030. En su investigación estudia y modela el uso de monedas complementarias como instrumento de inclusión financiera. Pues nada, Juan, adelante. Ya tienes la pantalla, te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias. Disculpen la demora, creo que tenía en mente otro horario, entonces me disculpo de antemano. Agradezco la invitación para presentar hoy en este congreso de monedas sociales. Y quiero que al principio cuando me invitaron, o Andreu me comentó sobre exponer un poco sobre el caso de Mandeleo. No sabíamos bien por dónde comenzar, porque pues digamos, es un caso que no es mi caso. Pero entonces yo dije, bueno, creo que la manera como debía comenzar es contando un poco de mi historia. Pues básicamente como tú muy bien lo introduciste, soy colombiano y ahora vivo en Suecia. Y mi historia con las monedas sociales impresionó en el 2015, después de ver una película llamada Mañana. Es un poco romántica la película, pero pues el punto fue que me introdujo en el mundo de las monedas. Y en ese tiempo yo era consultor para el Banco Mundial y pues tenía la cabeza en otros asuntos y estaba haciendo otras cosas. Pero me acuerdo que eso me llamó mucho la atención, como toda esa discusión de que cómo así que una persona puede decir que quiero, quiero, creo un billeto de 21 porque quiero. Eso yo dije, venga, ¿cómo así que uno puede crear dinero? Eso me dejó la cabeza inquieta. Y bueno, la idea da muchas vueltas y hoy estoy haciendo mi doctorado sobre monedas complementarias ahora en Suecia y estudiando un poco el tema de inclusión financiera. Y creo que es importante hablar de inclusión financiera porque pues vengo de un contexto en Colombia donde tenemos muchos problemas económicos y sociales, conflictos. Y para mí era importante hacer algo por mi país. Y por eso me pareció que utilizar las monedas como un instrumento de inclusión financiera era muy importante. Y así a grandes rasgos el Banco Mundial ha definido la inclusión financiera como que personas, físicas y empresas tengan acceso a productos financieros. Pero algo que quiero resaltar de esta definición es esto. Es que hablan de que son prestados de manera responsable y sostenida. O sea, eso es algo que uno como una sociedad o como un grupo le presta. Y yo, eso ahí fue algo que yo dije, ¿cómo así que para tener mi propio sistema financiero yo tengo que tener un banco o un externo que me dé? Si eso no es lo que, eso no genera independencia. Y ahí fue cuando yo decidí pensar en las monedas complementarias como un instrumento para la libertad financiera de las personas. Y ahí fue cuando Kenia se volvió un caso muy interesante. Porque, pues digamos, está en un contexto difícil, un contexto de vulnerabilidad. Estamos hablando de personas con algunas con, no creo que tengan un nivel más allá del bachillerato en educación y pues en las comunidades que estamos trabajando. Pero antes de continuar con esto, quiero hablar un poquito y hacer una pequeña reflexión. Y es que cuando Andreu, en este caso, me invitó a dar esta charla, yo no estaba seguro si era relevante lo que yo podía dar. Pues como les dije, yo solo llevo investigando este proyecto desde el exterior. Yo no hago parte ni de las comunidades, ni de los implementadores de la moneda. Y por eso me parece importante evitar de hablar de temas culturales de Kenia. Porque yo tengo que respetar las comodiciones que no me pertenecen. Yo no soy keniata, yo no vengo de esas comunidades y por ende yo tengo que respetar lo que ellos son y de dónde vienen. Por eso yo creo que es coherente que yo les cuente una historia de mi investigación y mi visión desde el exterior. No desde alguien que conoce la cultura o algo así. Y creo que eso es importante. Y ya dado un poco este contexto, les quiero contar un poco de Mandeleo. El grupo Mandeleo es un proyecto que se generó alrededor del año 2017, en el cual colaboraron tres, colaboraron diferentes entidades. Uno era un grupo de investigadores externos provenientes de Suecia. Otro eran unos investigadores locales que empezaron a darse cuenta que las comunidades en algunos grupos con dificultades económicas en Kenia tenían soluciones basadas en la comunidad. Ellos en ese momento estudiaban el tema de las basuras, del manejo de basuras, pero se dieron cuenta que esos grupos tenían también unas soluciones financieras a la falta de acceso a sistemas bancarios. Y era que entre ellos se prestaban dinero. Entonces, cuando se dieron cuenta que ellos tenían esa situación, pensaron que quizás las monedas podrían ser una manera interesante de complementar estas actividades. Entonces, bajo este contexto, se unieron estos investigadores, los investigadores locales, los externos, y un grupo, lo que llaman Community Based Organizations, que traduce grupos basados en comunidad, dos grandes, muy grandes, de estas comunidades en una región de Kenia, se unieron y le dieron la responsabilidad a 11 miembros de ser como los líderes del proyecto. Y adicional a esto, había un emprendedor internacional que llevaba más o menos 7 u 8 años en Kenia montando monedas locales, que estaba desarrollando su propia moneda digital, y se aliaron, consiguieron un gran, muy grande, una cantidad de dinero, pues, bastante amplia para un proyecto de investigación social, y decidieron montar un proyecto en donde investigaban las prácticas de gobernancia, los impactos de difusión de estas universidades, de estas innovaciones, y que estaban desarrollando infraestructuras. Pero algo pasó, y fue que un virus se lo llevó todo. Todos los planes que tenían, todos esos estudios que querían hacer, se acabaron, incluso el mercado, porque esta comunidad de las que estoy hablando son comerciantes, que trabajan en un mercado muy grande en Kizumo. Lo que hizo el virus fue que generó unos, ¿cómo se llama esto? Cuando las personas no pueden salir de su casa, y durante esa época, el Estado, que tenía unos planes de renovación de ese mercado, tumbó todo el mercado, y los dejó sin dónde vender. Entonces, con estas presiones, de que la gente estaba sufriendo, que no había dinero, no había economía, la comunidad un día en una reunión se sentó con este grupo, y les exigió ayuda. Les dijo, nosotros queremos que ustedes nos ayuden, ayúdenos, estamos sufriendo. Y pues obviamente con esa presión y ese contexto, el grupo técnico lo que les dijo fue, bueno, nosotros les vamos a ayudar en esta situación, pero necesitamos que tomen una decisión sobre la tecnología. Y les voy a contar un poco qué significa eso de la tecnología. Básicamente, durante esta época, ellos habían estado analizando la necesidad de utilizar un sistema que era basado en crédito mutuo, y otro sistema que estaba basado en reservas. La idea de ellos era un análisis de viabilidad, pero pues obviamente las necesidades del momento no les daba para eso. Y lo que ellos dijeron era, bueno, tienen que tomar una decisión. Ustedes quieren el sistema, un sistema, pongámosle el sistema A basado en crédito mutuo, o el sistema B basado en reservas. En el fondo, pues ellos estaban tomando una decisión de un modelo monetario. Y eso es algo que es complejo, eso es algo difícil, que para serles sinceros, yo llevo un par de años, pues pocos años investigando, y todavía es como, bueno, ¿esto cómo funciona? Pero pues esta responsabilidad se le puso en los pies, en manos de micro y pequeños comerciantes, personas que posiblemente no contaban con el estudio y universitarios para entender esto, pero tenían unos conceptos matemáticos por la naturaleza de su trabajo. Y pues, aunque no me cabe duda que son personas muy inteligentes, yo siento que fue ambicioso pedirle a ese grupo de personas que tomaran, que estén en el negocio de las frutas y las verduras, que tomaran decisiones sobre modelos monetarios. Entonces, ellos les tenían que tomar una decisión, y pues yo, yo me atrevería a decir que ellos no tomaron una decisión pensando en un sistema monetario. Ellos pensaron en una decisión en cuanto a quién, con quién querían trabajar. Entonces, ellos querían trabajar con cierto estilo de personas, y por ende tomaron la decisión de trabajar en un sistema de crédito mutuo. Y esto es un poco la historia de Mandeleo. Ahora voy a entrar un poco en el tema de los datos, y creo ser claro que esto ahora todavía son datos descriptivos, más que análisis de datos. ¿Y por qué? Pues porque, digamos, la situación ha dado en que yo estoy acá en Suecia, muy bonito, bajándome vasos de datos y analizando, y viendo unos datos, que necesitan historias. Y esas historias están en Kenny, y todavía no he podido viajar hacia allá. Pero bueno, dada esa aclaración, básicamente lo que yo sí les puedo contar, es que a noviembre 20, se habían realizado 1.342 transacciones, por un valor aproximado de 97.000 moneda kenyata. En total. De esa cantidad, 66% fue hecho en lo que llamaron ellos el Mandeleo Trading Credits, esa es la moneda complementaria. Y el 33%, pues porque esto es una moneda que tiene precios flexibles, o sea, yo puedo vender tanto en moneda nacional como en moneda complementaria. Entonces, normalmente ellos hacen un descuento en moneda social, y el resto hay que pagarlo en moneda nacional. Y ese total fueron casi 32.000, 32.000 Kenyans Ships. Estos valores, hay que ponerlos en contexto, pues porque uno ve 100.000, pero bueno, eso 100.000, ¿qué quiere decir? Más adelante les voy a contar un poco qué quiere decir cuando uno hace una transacción, es decir 100.000. Pero un poco en detalle, el 85% de esas transacciones fue en comida. Y estamos hablando de comida básica, harina, bananos, vegetales, tomates, cebollas. Otro porcentaje, el 12% fue en ropas y utensilios, y otros era como agua, carpintería, cosas muy pequeñas, pero básicamente, lo cual tiene sentido en un contexto de vulnerabilidad y de inclusión financiera, es que el 85% se basó en comida. Y para que ustedes vean un poco cómo ha sido, esto fue en seis meses, esto ha sido seis meses, los datos de seis meses, para que ustedes vean un poco cómo ha sido el transcurso a lo largo de los seis meses. A la fecha, hay 41 miembros activos en la red. De estos, semanalmente, están activos alrededor de 12, 15 en promedio, o sea, no son los 40 que están activos. De todas maneras, al mes están haciendo alrededor de en promedio 200 transacciones por un valor promedio de 45 créditos. Es importante que sepan que un crédito es igual a un Kenyan Shilling. Entonces, a pesar de que es poca la red, se ha estado moviendo y entrando un poco en datos un poco monetarios, si comparamos la velocidad que la velocidad se refiere a qué tan rápido una unidad monetaria cambia de manos en una economía, en Kenyan, la velocidad es de 3.0, o 4. Ahora, en Mandeleo, dependiendo de cómo calculemos la masa monetaria, porque esto es un, esto es un modelo de crédito mutuo, eso quiere decir que hay unos saldos en negativo y unos en positivo. Si calculamos la masa monetaria como el valor absoluto de ambos saldos, eso nos da una velocidad de 4.5. La velocidad es el, digamos, el valor económico que se ha dado dividido en la masa monetaria. Pero, si calculamos la masa monetaria simplemente como una parte, como el valor positivo o el valor negativo, eso nos da una velocidad de 9.11. Y esto es relevante porque cuando estamos en, cuando uno piensa en un modelo de crédito mutuo, lo que está pasando es que uno hace una transacción, crea dos cantidades de dinero. Entonces, si hacemos un cálculo de la suma de los dos, pues estamos casi que contando un poco la masa monetaria dos veces, a pesar de que fue solo una transacción. Pero eso es una discusión que vale la pena tener. Pero bueno, aquí les dejo los datos. Si uno solo considera la parte positiva del crédito mutuo, la velocidad es de 9.11. De todas maneras, estos son datos. Estos son datos que uno se pone a comparar a Kenia donde hay una cantidad de habitantes mucho mayor y Mandela donde son 40. Pues creo que es un poco inexacto hacer comparaciones y decir que esto es mejor o que no, pero pues esto nos da una idea de cómo está funcionando la red en el contexto de Kenia. Pero aquí lo más importante y creo que esto es lo que me parece más relevante de esto, es el impacto y es que en seis meses de funcionamiento cada miembro ha creado la economía equivalente a 10 semanas de alimento básico por unidad familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos un cálculo, esto es algo que viene de indicadores de cash transfers y de programas de apoyo en Kenia que dicen que más o menos con 200 Kenian shillings a la semana una familia puede subsistir. no alimentarse pero subsistir. Eso quiere decir que tendrán para comprarse su harina y algunas verduras. Pero de todas maneras estamos diciendo que 40 personas tuvieron para comprar durante 10 semanas de su vida este alimento y esto es importante porque estamos hablando de personas en contexto de vulnerabilidad y aquí nos muestra que el poder del dinero no está en cuánto podemos acumular en el banco sino en la confianza y en la coordinación social y creo que eso es una de las enseñanzas que deja este caso de Mandeleo y yo quiero cerrar con una discusión y es un poco en el contexto de inclusión financiera podemos ver que las monedas tienen un gran potencial como instrumento de inclusión pero ahora tenemos estamos en un contexto de vulnerabilidad y es importante reconocer y respetar las cosmovisiones y culturas de estos grupos de interés son personas vulnerables y por ende hay desbalances de poder yo no puedo pensar de que porque yo vengo del exterior de un país desarrollado y tengo mejores ideas y creo que conozco que es el futuro venir a imponer y definirles a ellos que es el cuáles son los monedos monetarios que ellos deberían manejar hay que saber que ellos tienen unas cosmovisiones diferentes y eso es algo que uno tiene que respetar estamos hablando en contextos de inclusión financiera yo me imagino que en muchos casos de pronto en otras monedas sociales pues la misma comunidad tienen ellos mismos que harán su dinero y no es algo que viene como del exterior a ayudarlos entonces creo que esto es importante y porque es relevante esto es que se vuelve importante preguntarnos cuándo son los momentos apropiados para educar a las comunidades de interés es antes es durante o es después o todo el tiempo seguramente y bajo qué ideologías son y discusiones son fundamental se vuelve fundamental para este tipo de herramientas financieras nosotros tenemos que entender que si uno va a ir a una comunidad vulnerable uno tiene que venir no solo con un instrumento y una solución uno tiene que ver con unas capacidades educativas para la comunidad entonces muchas gracias y bienvenida a las preguntas y los comentarios Vale, gracias Juan le paso la palabra a Andreu Juan, si puedes indicar perfecto gracias Andreu sabes que bueno puedes compartir pantalla tú directamente déjame primero que te presente hay un sonido que reverbera por ahí pero bueno entiendo que se se está replicando vale bueno os comento Andreu Anzagua es politólogo con 10 años de experiencia como practicante o consultor en una docena de proyectos de moneda complementaria en todo el mundo iniciando su carrera en la fundación Stro luego ha sido promotor inicial de diferentes proyectos como la grama de Santa Coloma de Gramanet y Vilabat en Viladecans también fue director de la entidad de dinero electrónico de la startup de blockchain Colu Technologies actualmente es director de operaciones de la fundación Coin y provee asesoría metodológica y servicios informáticos en proyectos en Europa América y África revisor externo del International Journal on Community Currency Research también es vocal de la Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo y de la Asociación Iberoamericana de Banco de Tiempo Andreu te paso la palabra ¿vale? puedes compartir pantalla si quieres y compartir el documento que quieras presentar Muy bien Buenos días ¿veis mi pantalla? Se ve se ve sí, sí ¿se ve? Se ve Buenos días yo os presentaré hoy el ciclo de talleres de codiseño de crédito mutuo que diseñamos para esta moneda en Kenia esta moneda se llama Mandeleo Trading Crédits la asociación de comerciantes que la promueve se llama Mandeleo es un taller que originalmente tenía seis sesiones y que ahora he condensado en tres sesiones y que y que vamos a publicar esta vamos a publicar bajo licencia Creative Commons para cualquier sistema de crédito mutuo esta es una versión un poco un poco más adaptada para básicamente para cualquier persona que prácticamente sin conocimiento sobre sobre sistemas de crédito mutuo para que pueda tener los elementos básicos para poder diseñar su propia su propia moneda entonces os pensamos esta presentación lo que va a ser va a ser una una vista rápida de los contenidos de este taller ¿vale? entonces ¿cómo empieza? el primer taller es una introducción al concepto de crédito mutuo y a los elementos de la gobernanza de este tipo de sistemas entonces al principio se les explica lo que es crédito mutuo ¿no? de forma muy resumida está explicado prácticamente para personas que prácticamente no saben ni leer ni escribir prácticamente la moneda complementaria que son prácticamente ¿no? créditos créditos comerciales que se transfieren entre ellos se les explica un poco la historia que esto el sistema más antiguo del mundo tiene 80 años y que hoy en día hay muchas empresas en el mundo entre 12 y 14 mil millones de dólares anuales según la Internacional Reciprocal Trade Association ¿vale? se les explica aquí un poco ¿no? con las que hay el saldo que tienen si se hace un pago y el pago que hay después del saldo ¿no? como Sofía paga 60 créditos a Diana ¿no? pues como como se como Sofía paga 20 créditos a Trevor pues el balance anterior el cambio el balance anterior ¿no? Trevor paga 60 Sofía pues el balance anterior previo el cambio el balance anterior está explicado todo para para se les explica exactamente lo que quiere lo que significa un saldo negativo significa una posición deudora con la comunidad un saldo positivo significa una posición deudora cómo obtener la moneda pues tus bienes en créditos o acceder a una línea de crédito de crédito mutuo se les explica los beneficios para 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 los beneficios que participan y un poco las nociones generales que deberían tener para cualquier sistema de crédito mutuo ¿no? la importancia de esta moneda es solo lo que puede comprar la moneda en sí no tiene valor en sí mismo sino comprar por tanto negocios y cuanto más bienes y servicios en oferta mejor ¿no? la necesidad de llegar a una masa crítica de miembros y de escalar la red para maximizar las opciones de gastar la moneda ¿no? y la importancia que significa de que la moneda circule dentro de la comunidad en forma de cadenas o círculos ¿no? y como esto consigue satisfacer las necesidades locales con recursos locales ¿no? se les explica un poco la política de precios si tiene que pagarse todo en moneda complementaria o si hay un porcentaje o si el porcentaje de moneda complementaria en kenian shillings se puede acordar en cada compra ¿no? para todo esto se les explica los pros y los contras y luego ellos toman la decisión sobre todo eso es importante temas de bueno la regla de la paridad que es importante mantener la paridad un crédito un kenian shilling o un euro ¿no? y se reflexiona también sobre la cuestión de que haya tipo de cambio fluctuante ¿no? entre una y otra y como queremos evitar esto ¿no? se les explica un poco que necesitamos para empezar pues bueno una plataforma informática una comunidad de 12 comerciantes y esta red de comerciantes que ya en la que confiamos y realmente que ya comercia entre sí así es como empezamos en Mandeleo con una comunidad de 12 comerciantes ¿no? y esta primera parte del taller termina con una lista de preguntas de cuestiones que ellos tienen que reflexionar y a la semana siguiente las talleres cada semana o cada 10 días ellos volvían con estos deberes hechos ¿no? ellos reflexionaban en comunidad son una cultura muy asamblearia por tanto ellos lo debatían internamente entre la semana y el próximo día volvían con estas preguntas respuestas ¿no? o sea ¿quién será la comunidad inicial? ¿cuál es la forma jurídica en la que se organizan? ¿no? pues en nuestro caso en el caso de Mandeleo fue dos asociaciones de comerciantes una de comerciantes que además gestionan una cooperativa de recogida de basuras en el mercado y una asociación de horticultura ¿no? de comerciantes de horticultura frutas y verduras estas dos asociaciones se unen crean una nueva asociación que es Mandeleo esta es la comunidad inicial entonces van a crear una asociación para darse cobertura jurídica los equipos directivos de cada una de estas dos asociaciones forman el equipo directivo de esta nueva asociación para esta moneda toman sus decisiones respecto a si hay pagos mixtos o solo en moneda toman sus decisiones sobre el nombre de su moneda el nombre de su comunidad etcétera ¿no? todo esto son son cosas que os van van la siguiente presentación ¿no? el siguiente taller como os digo se empieza revisando las 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 que han dado a las preguntas del último taller y se nos en conceptos de gobernanza y se empieza a hablar de algunos elementos de la viabilidad que ellos deberían tener en cuenta entonces les empieza hablando sobre un fondo comunitario esto no es la cuenta que tienen cada una de las personas o de los comerciantes que tienen las redes no el sistema tiene una cuenta de sistema que se llama fondo comunitario comunitaria ¿no? esto representa la acción colectiva de la comunidad es importante también se les explica que es importante que esta que esta fondo comunitario no esté emitiendo moneda de forma irresponsable y digo ellos porque ellos son los que están gestionando la plataforma informática nosotros les damos la consultoría el asesoramiento la plataforma informática pero ellos son los que gestionan los que son propietarios y los que gestionan financieramente su moneda por lo tanto se les explica la forma de gestionar este fondo comunitario se les explica la plataforma informática que va a la producción ¿no? entonces se les explica cómo ellos pueden gestionar este fondo comunitario o sea qué ingresos tiene este comunitario que la cuota ¿no? que la cuota puede ser en Kenyan Shillings o en euros ¿no? pues si puede haber interés en las líneas de crédito tasas por transacción donaciones etcétera los diferentes ingresos que puede hacer este fondo comunitario y luego los diferentes pagos que puede hacer este fondo comunitario hacia los miembros de la comunidad recompensar un trabajo comunitario recompensar a los agentes dinamizadores o todo tipo de transferencias que ellos quieran que ellos quieran hacer por ejemplo en su cultura y en Kenia es habitual que los los funerales se paguen con donaciones ¿vale? que los funerales se paguen con donaciones de la comunidad por lo tanto ¿no? ellos vieron también que la comunidad podría a través de este fondo pagar los gastos de funerales que pudiera haber de miembros de la comunidad voy a poner un ejemplo muy cultural específico de ahí pero real y por último se explica que este es el fondo que este fondo comunitario es al final el que va a absorber la cancelación de deudas incobrables es decir si hay un miembro con saldo negativo que se muere o que se va que abusa del sistema y se va se va de rositas digamos con un saldo negativo y nunca se le vuelve a ver entonces bueno hay unas deudas declaradas incobrables que alguien tiene que absorber en el sistema y que en este caso sería la comunidad a través de a través se les explica lo que es lo que de la comunidad tenga un saldo positivo o un saldo negativo ¿no? se les explica que es normal que el fondo comunitario esté en saldo negativo y con palabras muy sencillas pero se les explica un poco el efecto keynesiano ¿no? de inyección de masa monetaria y también conceptos de cuando esto va bien pues sobre todo en periodos de recesión económica es normal que este fondo esté negativo para invertir en la comunidad mientras que cuando hay crecimiento económico este fondo debería intentar tener un saldo positivo digamos para tener un efecto contracíclico y se les explica que deberán administrar este fondo comunitario de forma responsable que lo importante de verdad no es tanto que este fondo esté en saldo positivo o negativo sino la red de comerciantes que participan en la red y que lo que nos tenemos que concentrar no es tanto en el saldo de este fondo que también sino en incrementar el tamaño de la comunidad y de la red de comerciantes ¿no? se les explica el problema que hay en el sistema de crédito mutuo y que deben de saber hay un riesgo de impago ¿vale? de deudas hay un riesgo de sí como explico saldo miembros con saldo negativo pueden desaparecer y alguien al final tendrá que absorber esa deuda porque si no se va quedando un desequilibrio en el sistema pues se les explica este problema o esta característica del sistema de crédito mutuos y este riesgo y cómo aprender a gestionarlo cómo ir controlando monitoreando los saldos las herramientas que tiene ciclos para hacer esto cómo tenemos que evitar que se produzcan esas deudas incobrables y que por eso hay los agentes dinamizadores que ayudan a aquellos que tienen saldos negativos muy altos y muy persistentes pues ayudarlos a vender dentro de la red que aporten sus productos para obtener moneda y poder saldar esta deuda o sea cómo primero hay la acción de los agentes dinamizadores antes de declarar una deuda incobrable o cómo al final o en caso de abuso del sistema de alguno de los miembros se le debería de exigir el pago en moneda nacional antes de salir de la red para dejar su cuenta a cero y salir de la red por ejemplo o cómo todo esto se puede crear es importante que ellos entiendan esto en esta cuestión de los saldos negativos y de las dudas incobrables se hace mucho énfasis esto que significa que se está rompiendo la regla de la reciprocidad el sistema de crédito mutuo quiere decir que uno toma de la comunidad tanto como da a la comunidad y si uno toma de la comunidad y no da a la comunidad esto creará un desequilibrio pero también es un abuso en el fondo en el sistema y si todo el mundo hace esto si todo el mundo toma de la comunidad pero no da nada a cambio al final esto mina la confianza en esta moneda porque la gente puede decir yo puedo coger los bienes de la comunidad y nunca aportar nada si todo el mundo hace esto la gente dirá que este sistema no es serio que todo el mundo puede coger mis bienes e irse de rositas se va a medio largo plazo se puede dañar la confianza en la comunidad y se hace énfasis en cómo ellos tienen la responsabilidad de gestionar este problema y como gestores con el fondo comunitario pero también como comunidad como por ejemplo puede haber una tasa de cancelación de deuda anual en que el volumen de la cantidad de deuda declarada incobrable pues se divide por el número de miembros y se carga en una tasa todo para para equilibrar al sistema entonces esto cada año puede reequilibrar al sistema y de una forma que los miembros absorben esta esta pérdida pero se mantiene el equilibrio entre cuentas de de créditos y débitos y por lo tanto se mantiene la 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 confianza en la solidez de de esta moneda estoy yendo muy muy rápido pero bueno más o menos se les habla aparte de este sistema de 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 garantías ¿no? y de 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 deudas incobrables se les explica cómo puede haber sistemas de garantías extra para reforzar y para que esto no llegue a ser un problema y para dar solidez a este sistema de crédito mutuo por ejemplo que cada miembro que toma una línea de crédito deba estar garantizada o avalada por dos miembros solventes de la comunidad que que avalen a este a este miembro o cómo puede haber donantes externos por ejemplo ONGs o incluso administraciones locales que garanticen una parte de estas deudas de fondo que el por ejemplo la mitad de fondo que el fondo comunitario sólo tenga que absorber la mitad de las pérdidas y haya un donante externo que absorba la otra mitad por ejemplo y si en el caso de que la deuda se acabe cobrando en euros y no en créditos pues cómo tiene que hacer la comunidad para gestionar esos euros una de las posibilidades es comprar bienes fuera de la red bienes que faltan en la red ir afuera de la red comprarlos en euros o en tenias shillings y ponerlos en venta en créditos dentro de la red otra vez para reequilibrar los recursos y débitos también les explicó mucho cómo pueden tener la ayuda de donantes externos como les comentaba para tener las medidas de crédito en caso de impagos para cubrir los costos de administración de informáticos de marketing los costes que puede haber o como comentaba Maura para comprar bienes que faltan en la red ir a comprarlos fuera en euros y ponerlos a venta dentro de la red en créditos un poco para aumentar la oferta de cosas interesantes que esta moneda puede comprar imaginamos si no tenemos gasolina si no tenemos medicamentos dentro de la red pero tenemos euros podemos comprar estos bienes fuera y ponerlos en venta dentro de la red en créditos esto lo que hace es aumentar el valor de la moneda que tiene para sus miembros el siguiente paso se les explica en cuanto a los roles de administración financiera y de acceso y de administración de la informática que van utilizando pues bueno se ponen los diferentes roles del presidente la tesorería la secretaría los agentes dinamizadores pues bueno se les se habla con ellos esto es un ejemplo ellos deciden qué funciones informáticas y financieras y de administración tiene cada uno de sus de sus dirigentes esto puede cambiar por cada proyecto esto es lo que decidieron en el ejemplo y se termina otra vez con 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 estas preguntas sobre cuestiones de gobernante y viabilidad que ellos tienen que pensar y traer respondidas a la próxima semana qué es qué contribuciones hará la comunidad al fondo que recibirá la comunidad del fondo y cómo no decimos habrá una tasa para que se gasta para a los dinamizadores para remunerar bueno todas estas son decisiones que ellos tienen que pensar cómo van a gestionar este fondo cómo van a lidiar con las deudas incobrables qué va a pasar cuando cuando una persona se muera en esa comunidad o cómo se o cómo se va a a a a obtener apoyo de donantes externos y se va a conseguir ONGs ¿no? que que apoyen en en este sistema ¿vale? la última presentación ya termino ¿vale? habla sobre cuestiones de viabilidad y operaciones lo que hace es bueno cómo vamos a hacer la comunicación de este sistema ¿no? pues bueno con la con las derivaciones o referal de un miembro a otro ¿no? un miembro que dice no yo creo que esos otros comercios estarían interesados a hablar y puedes irles a ofrecer o si se van a hacer campañas en medios tradicionales en redes sociales si se van a hacer acciones de street marketing por ejemplo o muy importante partenariados con referentes locales ¿no? con el ayuntamiento con asociaciones de diversos tipos con NGs que haya que operen en la zona ¿vale? se les explica un poco cómo pueden tomar cómo pueden vincular a diferentes actores locales relevantes para participar en el sistema por ejemplo en Mandelea tuvieron el apoyo de un de un concejal del ayuntamiento muy importante y tuvieron el apoyo del ayuntamiento para iniciar se explica un poco el papel de los agentes dinamizadores lo que en inglés se llama brokering las dos funciones tradicionales que hay que es ir a cazar nuevos miembros para aumentar el número de miembros de la red o ir a cultivar las relaciones entre los miembros de la red para que haya más transacciones entre los miembros existentes por ejemplo o las otras funciones que tienen los agentes dinamizadores de una red se les explica que esta dinamización lo que consiste es en conectar la oferta y la demanda de esto dentro y en conseguir esta facilidad que para los miembros sea fácil usar la moneda la puedan gastar fácilmente puedan encontrar lo que buscan y gastar la moneda con facilidad diferentes ejemplos de diferentes formas tanto online como offline que ellos pueden hacer para dinamizar su comunidad su red ¿vale? esto es siempre son ejemplos se les presenta como ejemplos de cosas que se han hecho en otros proyectos pero siempre se habla de un debate en una especie de focus group con los directivos para que ellos decidan qué es lo que encaja mejor en su comunidad y qué es lo que ellos van a implementar a su red ¿no? Otras cuestiones sobre el registro de voluntarios pues las diferentes autorregistrarse rellenando un formulario a través de la o tiene que rellenar un formulario de preinscripción pero un agente lo tiene que autorregistrar o solo son los agentes los que pueden utilizar nuevos miembros ¿no? ¿cómo se va a hacer para acceder a líneas de crédito mutuo? ¿tienes línea de crédito mutuo por defecto al entrar o tienes que pedirla formalmente y tiene que haber una autorización de la junta para acceder a esta línea de crédito y si la junta pues va a pedir avales o no bueno se explican todas estas formas ¿no? se explican también sobre los canales de pago pues en el contexto de Kenia imaginaros donde más de la población no tiene smartphone ¿no? pues se les explica bueno si el pagador y el cobrador tienen un smartphone pues se puede realizar un pago con la app si el pagador tiene smartphone pero el cobrador tiene un teléfono que no es smartphone también por la app el pagador puede pagar ¿vale? si solo el cobrador tiene smartphone el pagador no hay una función de la app para recibir un pago no para hacerlo y también hemos habilitado un canal USSD que es en estos teléfonos que no son smartphone es parecido al pago por SMS el USSD es esa funcionalidad en que en esa pantalla te pone clica uno si quieres ver tu saldo clica dos si quieres hacer un pago ¿no? pues clicas dos y te van saliendo los menús para realizar el pago ¿no? pues también hemos habilitado esto para para aquellos que no tienen smartphone se les hace un análisis digamos de riesgos operacionales ¿no? entonces se hace una lluvia de ideas para que ellos identifican los riesgos operacionales que ven en la implementación de este sistema y entre todos pensamos posibles soluciones a las que riesgos ¿vale? luego se habla de los miembros ANCLA que son miembros que son muy que son muy importantes para la comunidad porque ofrecen bienes que son muy relevantes o que son únicos pero que entonces tienen este problema que es que todo el mundo quiere ir a gastarlo ahí por lo tanto son un cuello de botella porque tienen un saldo muy alto que luego no pueden gastar no imaginamos una gasolinera y todo el mundo va a ser gasolinera esa gasolinera va a tener un saldo muy alto luego no lo va a poder ¿qué pasa? crea frustración se pueden quejar de que ingresan mucho más de lo que pueden gastar ¿no? entonces bueno se les explica un poco cómo gestionar este tema de los miembros ANCLA que es deseable tenerlos ¿vale? pero hay que darles un... por ejemplo ¿no? darles unos límites de saldo positivo o límites de saldo negativo diferentes ¿no? y siempre con una dinamización personalizada que les permita siempre estar en saldos negativos que nunca estén en saldos positivos por lo que no se pueden gastar ¿no? bueno se les explica ¿no? como el rol que tienen estos miembros ANCLA dentro de la red ¿vale? y en términos se les hacen estas preguntas sobre sobre la viabilidad y después sobre pues ¿cómo vamos a iniciar este primer grupo de comerciantes que van a iniciar la red? ¿cómo vamos a escalar esta red? ¿cómo vamos a interconectar a los miembros? ¿no? ¿cómo se va a hacer esa dinamización? ¿cómo va a funcionar este tema de los dinamizadores? si serán recompensados ¿cómo se les va a recompensar en euros en Kenyan Shilling se les va a recompensar en moneda complementaria? ¿no? un poco que reflexionen ellos como emprendedores y como gestores del sistema ¿qué previsión de crecimiento hacen de la red en número de miembros por los próximos tres años? o sea ¿cuántos miembros vamos a tener al final del primer del segundo y del tercer año? un poco ¿no? porque esto está relacionado con las preguntas anteriores del esfuerzo de dinamización que va a tener que haber ¿no? se les se les normalmente ellos tienden a pensar al menos en Kenyan tendrían a pensar mucho en el intercambio de productos también se les se les hizo reflexionar mucho en el intercambio de servicios que podía haber que podía haber entre ellos o sobre el uso del fondo comunitario ¿no? si el fondo comunitario va a recompensar servicios comunitarios en créditos o no como van a gestionar este tema ¿no? y por último las preguntas sobre operación ¿quién se va a encargar de la atención de los usuarios? ¿cuál va a ser su dato de contacto? ¿quién no? ¿cómo va a ser el proceso de registro y de gestión de perfiles? ¿las actividades de dinamización que habrá? ¿cómo se facilitará que los miembros conecten entre ellos? ¿cómo va a ser esa dinamización y cómo va a haber miembros ANCLA y qué trato se le va a dar y cómo se va a gestionar este tema de los miembros ANCLA ¿vale? esto esto era los tres talleres que hicimos este era su contenido al final completaron este taller después de estos talleres también les hicimos un plan de empresa social ¿vale? se les dio una construimoso o se repasó con ellos un plan de empresa social para que ellos rellenaran y para reflexionar sobre las cuestiones que tenían que pensar y también se los dio un borrador de reglamento interno para que ellos adaptaran a su gusto entonces ellos hicieron sus propias reglas de su propio sistema ¿vale? con esto iniciamos la moneda de Mandeleo aquí termino mi presentación pero a lo mejor puedo hablar un poco más de la moneda de Mandeleo o si quieres empezamos con las preguntas y respuestas casi sí vamos a empezar con las preguntas y respuestas no sé Juan vale ya estás conectado perfecto bueno veo que entre los espectadores está Esther que yo creo que ha trabajado con vosotros dos ¿verdad? en el proyecto ¿no? puede ser yo incluso si queréis le podemos tenemos la opción de que Esther hable si ella quiere hablar y compartir algo con nosotros porque yo creo que es el marco idóneo Esther estuvo compartiendo ayer una ponencia en la sección académica Esther ¿te animas a comentar algo a complementar lo que han dicho Andreu y Juan? si lo quieres poner en el chat pues estaríamos encantados de que por lo menos compartieras con nosotros bueno que compartieras tanto con Juan como Andreu y conmigo pues que compartieras mesa ¿vale? te voy a te voy a dar la opción que creo que me la da o por lo menos espera voy a pedir al panelista a Joan que me ponga como anfitrión Joan ¿me puedes poner como anfitrión por favor? perdonad un segundito a ver mientras tanto bueno quería preguntar a ver mientras Joan me pone como anfitrión para que yo pueda poner a Esther Andreu ¿todo este material que has presentado está disponible para la gente? o sea ¿lo podrías facilitar o cuéntanos un poco? sí, sí está disponible en licencia de Creative Commons es decir se puede se puede copiar se puede modificar con reconocimiento de origen ¿no? vale y sin propósito comercial si quieres poner el link a lo mejor de acceso pues fantástico ¿no? vamos como tú quieras te lo digo porque otros otros ponentes lo han hecho cuando querían repartir algún tipo de material en el chat lo han puesto o bueno cualquier persona interesada se puede poner en contacto también con André Onzagua sin problema luego daréis vuestras referencias o en las presentaciones estarán ¿vale? bueno yo creo que ya puedo facilitar gracias Joan vale voy a voy a incluir a Esther como panelista ¿vale? para que nos comete ella ha dicho ya que vosotros lo sabéis todo ¿vale? o sea que en ese sentido pues bueno pues esa es su opinión Esther ¿qué tal? ¿tienes puesto el silencio? espera ya puedes hablar muchas gracias por querer conectarte ayer estuve por aquí además sí estuve por aquí espera que me estoy moviendo a habitación que están los peques estudiando bueno gracias en cualquier caso sí estuve por allí pero presentando no mandeleos sino las las otras monedas que existen ya en Kenia no las que hemos montado y bueno y los problemas que veíamos en ellas y que fueron después parte de la razón por la que decidimos por otro sistema monetario y por otra plataforma tecnológica vale no sé si quieres complementar algo lo que han contado ellos porque sí que es verdad que había la duda de la plataforma tecnológica en Mandeleo que a lo mejor claro ellos no sé si hay blockchain por en medio no lo hay o no sé qué en Mandeleo no en Mandeleo lo que ha presentado Andreu es basado en Cyclos ¿verdad Andreu? en Cyclos vale perfecto perfecto y nos puedes dar una visión general de lo que se está haciendo en Kenia ahora mismo además de Mandeleo a ver en Kenia está por un lado está Grasshouse Economics haciendo llevando monedas sociales basadas en tecnología blockchain pero con un sistema monetario que no es el crédito mutuo sino que es más bien una una como se dice reserva como se dice reserva fraccional reserva fraccional se dice es un sistema de cash transfers donde en vez de darles directamente el Kenian Shillings se les da un Sarafu y después ellos lo pueden ahorrar e intercambiar convertir a Kenian Shillings entonces lo que hace es que el cash transfer idealmente pues se queda más tiempo en la comunidad porque de momento antes de convertirlo lo cambian y lo venden en Sarafu pero para nosotros era mucha dependencia en la convertibilidad hace que sea muy dependientes en donos en donantes externos en financiación externa y no estábamos seguros de ellos y otro tema es que lo que el tema que ha presentado Andreu que era muy importante era que se ancla muy bien en las estructuras que ellos ya tienen de ahorro ellos trabajan mucho en chamas ¿cómo lo has traducido Andreu? lo de los table banks o no lo he comentado este tema pero son como grupos de ahorro comunitario sí son y de crédito rotativo ellos ahorran juntos y después los ahorros los se los dan entre ellos en crédito son las roscas las roscas las roscas sí en Latinoamérica existen y tienen diferentes nombres roscas exacto vale sí exacto y entonces el grupo de Mandeleo es un grupo que ya existía como tal como rosca muy fuerte en muchos tiempos y entonces el tema del crédito mutuo era les complementaba muy bien lo podían asociar a cosas y a reglas de gobernanza que ellos ya tienen de una forma muy directa yo creo que eso le daba una fuerza extra ¿no Andreu? sí yo creo que sí a lo mejor el público no conoce lo que son los chamas las rondas las tandas pero básicamente son asociaciones de personas y hay de todo tipo si hay de vecinos de comerciantes pero también sectoriales son asociaciones de personas que se unen con un tesorero con un presidente con una asociación entonces todos ponen una parte de sus ahorros ahí y luego la asociación los presta a los miembros de la comunidad que lo necesitan se reúnen cada semana o cada dos semanas entonces todo el mundo devuelve el dinero que recibió la semana prestada más intereses y con ese fondo se vuelve todo el mundo hace la contribución de esa semana y la asociativa digamos lo vuelve a presentar entre los miembros de la comunidad cada semana esta asociativa que ellos tienen es la que dice Esther que encajó muy bien con el sistema de crédito mucho porque otra vez tiene que haber un presidente un tesorero un secretario se reúnen para tomar las decisiones de hecho en Mandeleo hacen esto los miembros de la comunidad tienen que entregar creo que son 100 Kenyan Shillings al mes o 25 a la semana creo que 25 Kenyan Shillings a la semana es el coste de un café para que nos hagamos la idea pero todos tienen este pequeño fondo de Kenyan Shillings así que sí esta asociación comunitaria ya la tenían y les fue para ellos a mi entender como un chat más diferente pero este elemento cultural de juntarse en una asociación para poner a sus ahorros en común y para los unos a otros de forma comunitaria ya lo tenían por lo tanto el crédito les encajó bastante bien Esther te invito si quieres a quedarte con nosotros como prefieras hay varias preguntas que os voy a compartir dice aquí Sanel Contreras dice Juan respecto a tus puntos de vista sobre la intrusión cultural sin embargo el sistema financiero global fluctúa en su valor por cuestiones relativas a la macroeconomía etcétera no existe como una especie de responsabilidad global al margen de la intrusión cultural ¿dónde están los límites? Bueno me encanta tu pregunta Sanel muchas gracias pues creo que un poco a lo que yo hago referencia con el tema de respeto cultural y de cosmovisiones es que uno no ese es el punto que el mundo globalizado nos puso en un sistema que no tomamos decisión o sea nosotros como individuos no tomamos decisión sobre qué sistema monetario queríamos utilizar pero cuando ahora estamos tratando de utilizar estos mecanismos como elementos de inclusión financiera pues estas personas deberían tener la posibilidad de decidir y para tomar decisiones hay que tener educación y conocimiento y por eso un poco el punto al que voy es a eso es que uno no puede entrar a una comunidad y por eso me parece que es relevante sin educar y sin darle a las personas la posibilidad de tomar unas decisiones ahora eso realmente sí siento que hay de todo hay diferentes niveles de inmersión y de responsabilidad cultural y de globalización pero un poco mi punto va a eso aquí uno debe respetar a las personas donde está trayendo unos sistemas que no necesariamente son los que ellos quieren porque uno puede pensar que por ejemplo estas roscas que ellos hablan encajan perfecto pero al mismo tiempo uno también entiende que cuando ellos hacen crédito cobran interés es decir que de una vez también ellos tienen un sistema al cual al cual entendieron entonces hace uno preguntarse bueno realmente ellos qué es lo que tienen en la cabeza y eso es lo que uno tiene que tratar de entender lo cual es muy difícil yo llegar allá a Kenia a decir no ya entendí lo que ellos como son es complejo más cuando uno no ha ido tantas veces entonces creo que a eso va mi comentario gracias Juan pregunta para Andreu ¿se considera la creación de billetes físicos? ¿hay algún mecanismo preparado en caso de que la comunidad quisiera usar billetes? es una muy buena pregunta gracias a Nel la verdad es que no lo consideramos ¿vale? la plataforma informática ciclos sí que permite configurar un módulo de billetes y sí que permite tener billetes sin embargo entiendo que la necesidad de los billetes refiere a una necesidad de inclusión financiera es decir qué pasa con aquellas personas que no tienen smartphone ¿no? que es hoy en día la mayoría de monedas con una app en este caso hay que decir que Kenia es un país y en particular dentro de África y del mundo es un país donde los pagos por teléfono móvil están muy extendidos hay no sé si me atrevería a decir pero a lo mejor hay más móviles que personas en Kenia es un país ¿no? donde y la gente está a través de servicios como Empesa que fue el primero en África y muchos civiles de banca por teléfono todo el mundo tiene móvil o casi todo el mundo me atrevería a decir a más del 95% de la población adulta tiene móvil y utiliza servicios de banca online servicios de pago por teléfono móvil de pagos entre personas pero también pagos de facturas que les pueden llegar ¿vale? entonces los pagos por teléfono móvil o sea Kenia es uno de los países más avanzados del mundo en pagos por teléfono móvil ¿vale? lo que pasa es que no todo el mundo tiene smartphone lo que tienen son los teléfonos antiguos los teléfonos no smartphone ¿vale? y para esto lo que hicimos fue poner el canal ussd que he comentado antes durante mi presentación ese menú que te sale en el teléfono de aprieta uno si quieres ver tu saldo aprieta dos si quieres hacer un pago ¿no? luego pones el número de teléfono de la persona que quieres pagar para identificarlo pones la cantidad entonces con el canal ussd tenemos la inclusión financiera necesaria para este sistema la cuestión de los billetes físicos es compleja en el sentido de que tiene que haber no solo unos billetes que sean securitizados que sean lo suficientemente seguros sino que tiene que haber una logística de cajas detrás es decir ¿quién va a gestionar esas cajas con una caja fuerte? ¿qué pasa si? ¿cómo se transportan esos billetes? ¿quién tiene acceso a esa caja? ¿qué pasa si hay un robo de esta caja? ¿no? o sea se abre en todo una cuestión de preguntas con la tecnología analógica digamos de los billetes que abre unas complejidades que la verdad es que no necesitábamos para la inclusión financiera con el canal ussd tenemos la inclusión financiera que necesitábamos por lo tanto no se consideran los billetes sino el canal ussd para teléfonos no smartphone igual una pregunta y también como entrando a la conversación en un sistema de crédito mutuo porque se supone que yo creo una deuda y o sea se crean dos deudas ¿es posible tener billetes? sí, sí claro es posible tener billetes puede venir un usuario y contraer un saldo negativo con el sistema y luego el sistema le da billetes un saldo y la cuenta del sistema si es posible tener los billetes lo que abre unas cuestiones en cuanto al robo de esa casa si a quién custodia esos billetes tiene acceso a esa caja qué pasa si se roba esa caja se abren unas complejidades que no teníamos muy claras ahí sí y de todos modos las entrevistas el trabajo de campo que habíamos hecho en comunidades en Nairobi que estaban usando la tecnología blockchain o sea el otro modelo de monedas totalmente estos habían antes usado billetes y de los billetes habían pasado a blockchain y en el momento en que les entrevistábamos estaban encantados de no usar billetes decían los billetes te los olvidas siempre en casa pero el móvil lo llevas siempre contigo estaban sí o sea que a nivel de usuario no solamente algo que se imponga desde fuera sino que a nivel de usuario ellos lo piden tienen están muy habituados a ello igual también 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 hay que decir que el billete y los logos y el nombre del billete eso también generaba una cohesión en ese momento también recuerdo que ellos cada quien tenía su billete y decía es que nosotros pudimos dibujar nuestro billete y poner el nombre del billete entonces claro eso también tiene un componente más allá de la parte práctica que digamos se pierde un poco quizás en un celular pero bueno el billete como herramienta de marketing y de comunicación que llevas en tu bolsillo y que inicia una conversación con tus vecinos como decía depende del contexto estas cosas no se pueden imponer quizás se hubiera podido considerar si hubiéramos tenido una institución financiera local por ejemplo en la moneda Palmas en Banco Palmas en Brasil había un banco comunitario detrás era un banco comunitario gestionando la moneda por lo tanto ese banco tiene cajas fuertes y se supone que tiene controles de seguridad etcétera bueno ellos emitieron billetes pero tenían la logística y la estructura para sostener este sistema de billetes en este caso de Mandeleo no teníamos institución microfinanciera detrás y la verdad es que con el canal de USSD uno se facilitaba se resolvía este problema de inclusión financiera y dos al ser todo digital permite una mayor trazabilidad cuántos transacciones se han hecho cuántos usuarios hay cuántas transacciones se han hecho qué volumen de transacciones al ser digital la verdad que hoy en día en mi opinión se tendría que dar prioridad a los medios digitales por esta cuestión de la trazabilidad de la seguridad etcétera y solo imprimir billetes en caso de que sea necesario estamos en el siglo XXI bueno yo también si me permitís un comentario también es verdad que hay una cuestión de resiliencia respecto a los modelos monetarios es decir una resiliencia respecto a un sistema tecnológico que depende en cualquier caso de una línea telefónica que depende de internet que depende que en cualquier caso puede caer normalmente no evidentemente pero pensar en situaciones por ejemplo en algunos países donde hay un control gubernamental sobre internet y sobre sobre el acceso telefónico en ese caso pueden realmente cuartar cualquier tipo de iniciativa de este tipo directamente por eso lo analógico dentro de lo primitivo que pueda parecer de alguna forma puede ser lo más resiliente yo digo claro estamos hablando en situaciones distópicas en situaciones complejas lo normal como bien ha dicho Esther la gente tiene más móvil o sea el móvil es ya un instrumento diario y hay más móviles que personas yo recuerdo en Nicaragua había esta circunstancia todo el mundo había más móviles en el país que personas y eso yo creo que pasa ya todo el mundo entonces bueno simplemente no es a defensa del papel pero sí que el carácter identitario que tiene es muy importante que lo ha comentado Juan lo ha diseñado la gente en fin bueno perdón que yo no soy ponente y soy moderador vale no pero sí y otro carácter que hemos empezado a reflexionar igual habría que estudiar un poco más aparte del carácter identitario que tiene el papel tiene una yo creo que despierta más preguntas o sea cuando tienen papeles bueno y de dónde viene y quién lo imprime y por qué esto sí y otro no mientras que la moneda pues el digital pues está en el teléfono igual que la empresa que el otro que hace Safari o sea como que es más fácil empezar a abrir la caja negra del dinero cuando es papel empezar a cuestionarse que lo hace claro allí la ventaja es que empieza que lleva años trabajando y ya tiene una cultura la gente de usar el móvil para estas cosas y eso es una riqueza eso sí que es una ellos están acostumbrados a los pagos por teléfono móvil desde hace más de 15 años sí empezó empezó en 2000 2007 2005 2006 o sea hace casi 15 años que ellos están habituados a los pagos por teléfono móvil ese es su día a día igual también uno debería pensar ahí que si la idea es que sea una moneda complementaria eso que dices un poco de abrir la caja negra también es es entender que cuando uno empieza a pensar que ah bueno esto es como empieza esto es como cualquier cosa pierde un valor ¿no? pierde ese valor social ese valor de coordinación se vuelve un una aplicación más en vez de entender que esto venga espere que esto no es una aplicación esto es una manera de organizarnos entonces ahí también hay sí perdón es que hay más preguntas Andreu pero comenta perdóname vale sí sí no decía que yo creo que ellos o sea a mí me gustó el proceso porque a través de estos talleres de codiseño que os acabo de presentar ellos entendieron perfectamente de lo que va el sistema y a lo mejor no saben muchas matemáticas pero el concepto de crédito mutuo lo entendían cuidado que a lo mejor no les hablamos de crédito mutuo y en la versión original el inglés no estaba puesto como crédito mutuo estaba puesto como barter circle es decir un círculo de trueque y así es como se lo presentamos es decir vale es un sistema de trueque cuando hacemos trueque pues yo te debo tú me debes como es un sistema de crédito pero que va a ser multilateral que va a ser en un círculo pero es yo lo que he aportado a la comunidad y lo que he recibido de la comunidad si yo he aportado más a la comunidad de lo que he recibido tengo saldo positivo he recibido más de la comunidad de lo que yo he aportado tengo saldo negativo y estoy en posición deudora si estoy en saldo positivo tiene posición acreedora esto es lo suficientemente sencillo ellos lo entendieron perfectamente porque no son no son tontos y es y yo creo que al menos las personas de la junta directiva que hicieron estos talleres ellos luego han sabido explicar a los otros a los miembros que se han ido que se han ido entonces creo que es un un sistema lo suficientemente sencillo como para que ellos hayan podido entender de cómo funciona y es que ellos lo han visto ellos ellos han decidido qué líneas de crédito se daban ellos han dicho vale van a ser 500 que ni al shillings van a ser mil que ni al shillings ellos han visto cómo funcionaba sin 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 trampa ni cartón que se decía ellos han entendido saldo negativo y se les ha dejado después de hecho nos hemos retirado un poco al menos yo y ellos están continuando usando la moneda vale y gestionándola con sus aciertos y sus desaciertos pero han tenido su propio vehículo que ellos están conduciendo en estos momentos bueno hay otra pregunta que la hace Miguel Miguel Prado es de Wikibank y si habéis pensado con la posibilidad de que ambas monedas sociales en Kenia reserva fraccionada y crédito mutuo fuesen intercambiables tela pero bueno así te voy a dar una respuesta rápida no es es algo que se ha planteado pero no es algo que se haya considerado en serio por varios motivos por la plataforma tecnológica siendo tan distinta uno está basado en blockchain y otro está basado en ciclos porque el sistema monetario tiene una forma de concebir el valor que es muy distinto el fractional reserve el valor de una moneda en el fondo está en el respaldo de esa moneda en la cantidad de reservas que tienes mientras que en el crédito mutuo es de verdad los productos y servicios que la comunidad entre sí se compromete a intercambiar entre ellos entonces un intercambio entre dos monedas que tienen una forma de concebir el valor tan distinta se convierte ¿cómo piensas los tipos de cambio? por ejemplo no tienes nada comparable son incomparables inconmensurables como diría Kuhn es una cuestión complicada también querría decir que esta moneda en Mandeleo está a centenares miles de kilómetros de la moneda mexicana de Will ¿vale? la posibilidad de que haya un intercambio entre ellas es muy muy baja eso para empezar está en la otra punta del país para que nos entendamos ¿vale? la segunda cuestión es lo que comentaba Esther de los modelos monetarios pensar que un sistema de crédito mutuo no está respaldado en euros y un sistema de ¿no? inclusion courses está respaldada por euros si permitiéramos el intercambio sin ningún control alguien podría coger nuestra moneda que no está respaldada en euros cambiarla por la que sí que está respaldada en euros y luego cambiar obtener los euros los Kenyan Shillings ¿no? entonces pero ellos no pueden hacer al contrario ellos no pueden su moneda cambiarla a la nuestra y sacar los Kenyan Shilling entonces podría haber una como no son modelos monetarios parecidos estaríamos puntando como peras con manzanas ¿me explico? o sea entre dos community inclusion currencies está claro que puede haber intercambio entre dos sistemas de crédito mutuo también está claro que puede pero entre estos dos modelos no queda muy claro cómo se haría y están tan lejos la una de la otra quizá no es un problema que no se ha planteado sí además una moneda creo que la moneda de Mandeleo está basada en una comunidad que ha construido a base de su propia confianza en su propio crédito la otra busca es cobertura y es una como se dice como quiere muchísimo muchísimo y se basa en la cantidad de personas y que haya mucho no importa quién sea desde que la tenga y la esté utilizando mientras que la Mandeleo tiene también un componente de visión y de espíritu un poco diferente que no es solo no solo técnicamente no solo monetariamente pero sino también de visión y de valores creo que es un poco diferente entonces sería difícil mezclar tal vez bueno en principio no hay más preguntas no sé si queréis cerrar con algún comentario cada uno de vosotros y cerramos la perdonar que esté viendo a ver si hay alguna pregunta más en principio nada nada más no sé si queréis hacer algún comentario final sí que es verdad que yo pensando un poco en Latinoamérica porque es verdad que es otro contexto otra situación de hecho bueno Juan es colombiano que le voy a poder comentar a él pero yo creo que lo que se está haciendo en Kenia es replicable salvando lo que ha comentado el propio Juan en su presentación evidentemente la cosmovisión pero sí que es cierto que sería muy interesante tener documentación tener papers de allí tener documentación en castellano que pudiéramos difundir allí porque hay mucho desconocimiento de África y de estas experiencias y sobre todo lo que estáis haciendo no sé si existen estos documentos sino invitaros evidentemente como hispanohablantes a hacer algún tipo de documento para poder difundirlo allí porque yo creo que hay un movimiento muy pujante ahora en toda Latinoamérica lo estamos viendo en los chats que hay en Whatsapp en Telegram de monedas locales latinoamericanas con ganas de hacer muchas cosas y de imitar yo creo que el crédito mutuo es la moneda más social de todas sin ánimo de categorizarlas pero yo creo que es la más próxima más sin dinero os paso la palabra a los tres para cerrar por favor y si queréis hacer algún comentario y ya cerramos con vuestros comentarios yo solo decir que los materiales que acabo de presentar los tres diseños los tres talleres de codiseño de crédito mutuo son de público acceso y los vamos a difundir a través de los de este encuentro o en cualquier otro canal que consideres muy bien gracias andré juan esther juan no yo agradecer pues por la por la invitación y pues por el espacio y y si es verdad no creo que a veces hace falta un poco el español pero eso también está dado por el sistema en el que estamos en Colombia no me pagarían un doctorado por estudiar lo que estoy haciendo y desafortunadamente pues trabajo en un país donde el inglés es la lengua de investigación pero pero eso no es eso no debería ser un problema para traducir lo que estoy haciendo y creo que es un trabajo que hay que hacer y que hay que lograr y sobre todo en países pues hablo de Colombia donde tenemos tantos conflictos de confianza ¿no? es difícil o sea digamos uno acá hablar en Kenia de pronto el crédito mutuo tiene más 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 razón porque ellos como hablaban un poco antes ellos tienen estas sociedades donde han han trabajado en comunidad nosotros venimos de una comunidad fragmentada o sea nosotros venimos de donde es difícil confiar hasta en el vecino porque porque hay unos temas importantes ahí entonces es entender eso y pero traer eso traer ese ese discurso de que se puede confiar creo que es muy importante para mi país entonces gracias por el comentario Julio que gran reto Juan la verdad que sí que gran reto porque aquí hay cantidad de amigos colombianos que por el conflicto pues vinieron aquí hace muchísimos años y bueno yo creo que es una esperanza que en Colombia estén surgiendo tantas cosas y bueno pues que llegue a una buena resolución Esther termina tú por favor como invitada no sé me parece Julio una reflexión muy interesante en la que has hecho todo el aspecto cultural del dinero que no es solamente algo que en economía se suele pensar el dinero los pocos economistas que piensan en dinero es como algo supramaterial y muy técnico si quieres economicista pero que en el fondo el aspecto cultural y social como vemos en Kenia con los chamas o como comenta Juan ahora con la división que hay en Colombia y tal que es súper esencial en qué diseño en cómo se ancla en todo esto que no se puede separar o sea tu pregunta es clave Julio no se puede separar el cómo piensas el cómo es funciona una comunidad de cómo vas a diseñar el dinero que tienen que estar los dos íntimamente integrados gracias por la pregunta Julio pues nada gracias a los tres un abrazo fuerte sabéis que seguimos con un montón de mesas redondas de ponencias yo creo que muchas muy interesantes seguro que vais a participar y bueno pues de nuevo gracias seguimos en contacto muchas gracias gracias